La Andalucía se ha interesado por su trayectoria y sobre todo por sus proyectos de presente y futuro y ha mostrado su apoyo para que la popular tuna de peritos nacida en 1983 dentro de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras siga con su labor. Ha valorado los diferentes proyectos en los que están trabajando como la celebración para el próximo año y siempre que las autoridades sanitarias lo permitan del octavo certamen de tuna ciudad de Algeciras que por motivos de la pandemia no ha podido celebrarse el pasado mes de mayo. La Andalucía ha puesto a disposición de dicha agrupación todo lo necesario para su celebración porque es una forma diferente de disfrutar de Algeciras durante un fin de semana de música y que tendrá una repercusión muy importante económicamente hablando en la hostelería y en toda la ciudad. El presidente Benatuna de Peritos de Algeciras ha explicado que el principal motivo de esta reunión es contar con el apoyo institucional para seguir potenciando esta tradición musical y artística en la ciudad. Además en el encuentro los representantes del colectivo trasladaron al alcalde entre otros proyectos el de poner en marcha un lugar de encuentro que sirva de punto de peregrinación donde se puedan compartir, estudiar y realizar proyectos culturales por parte de todos los interesados en este arte. Por su parte el primer edil explicó que se van a estudiar este interesante proyecto que convertiría a Algeciras en referente, ayudará al sector cultural, comercial, auxilio y turístico. Y queremos seguir aprovechando el trabajo de manera... Gracias.